Pues nada, ya estoy aquí en casa para comer Como os he dicho, esta mañana me he dejado preparada la comida Pero me estás diciendo que os lo enseñe, que os lo enseñe, que os lo enseñe Venga, mirad Hoy me he hecho almóndigas, mini almóndigas con verduritas en la airfryer Mirad, son estos paquetitos que os enseñé la semana pasada de verduritas Esta lleva, es la jardinera, lleva calabacín, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y puerro Pues simplemente yo pongo la airfryer, le pongo un recipiente de airfryer Le he hecho un poquitín de aceite Pongo las verduritas, las sazono, he hecho un montón de especies Y luego compro estas mini almóndigas Mirad, me he hecho la mitad hoy y estas otras pues para otro día Pero para que veáis el tamaño Son bolitas muy pequeñitas, muy pequeñitas Pues nada, lo meto junto con las verduritas en la airfryer Pongo todas las especies que queráis A veces le pongo un poquitín de vinito blanco O un chorrito de nata O tomatito, tomate Pero no, hoy le he puesto verdura Un chorrito así de vino blanco Las almóndigas y las verduras Lo he puesto en un programa pero al final han sido como unos 20 minutitos Y ahora os voy a enseñar el resultado, ¿vale? Y este es el resultado Mis mini almóndiguitas con verduritas Quedan súper bien Tienen una pintaza buenísima Y esto es lo que voy a comer Lo voy a acompañar con unas aceitunas Mi trocito de queso que no falte Y mi cafelito Y ya estaría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!